Música 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 Ay cuando quieres Cuando quieres, lentamente Fotoparele Fotoparele Música Yo estoy haciendo una película sobre Sobre la luz En la ciudad, en Quito, entonces Es como un tema así como tan, a la vez Tan omnipresente, pero a la vez tan subjetivo Y Para eso me he valido de Como varias estrategias De como contar la historia Y eso hace que Que la película si bien sea Es una película como Compleja y a la vez poco No sé, como que poca gente Siento que poca gente la va Es poco accesible Si bien es poco accesible Creo que Es el fin de un proceso Personal Música Música La idea de que la película se venda De alguna manera O se vea mucho Me parece súper interesante Pero más interesante En este momento De mi vida O de De las cosas que hago Es Hacer una película Que realmente En la que pueda agarrar Y pueda Juguetear Como Jugar con las imágenes Y es Ahora el documental Es una Es un lenguaje Tan abierto Tan Que cruza tanto La ficción Y el documental O sea Es tan No sé Ecléctico Que Para mí En este momento De De mi De mi trabajo Es como ideal Y Y esa Esa experimentación Visual En cuanto a la luz Y a Y a como es Las ciudades No sé Pues es parte De lo que Soy Y